hola muy buenas aquí murcielabra vaga 2015 que vamos a ver un vídeo más de cada dos dos días que estamos aquí con jp y dan y bueno vamos a ver afición él también se ha quedado una partida aquí en metro tío yo aquí bueno siempre me suelo sacar y me quedo en la tarta ay dios no tío pero que manco estoy Voy a poner mi cadena Voy a poner mi cadena, a ver que tal Pero nada, ese tío que soy campea Si veis que no lo hay mucho es porque estoy un poco bastante concentrado No, tío, que asco Es que el de la Peacekeeper, tío Tío, pero compañeros, ¿qué hacéis? Tío, lo rápido porque Y no muere, me parece muy bien Vale, buenísima JP, buenísima Si te saca los raps, no me gustaría a mí, que es... Ah, vale, vale ¿Y qué racha llevas? Coge una de suelo Tío, pero es que no muere, tío Qué asco de personas Esa es esa es esa No, 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 no Uff, mi hermano muerto ¿Por qué? Tío, ¿pero qué haces ahí? ¿Quién saca los raps? Ay Eso ya no me gusta Que saque los raps O sea, vamos ganando Y no me gusta que saque los raps Porque Mira, quito el raps Claro que sí, hombre Ya, 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 ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Están ahí, están abajo Están ahí, están en este A ver 75, 40 A ver si se quitan ya los raps estos de mierda Buen día ¡Alien, alcalde, alcalde, alcalde! Tú te ves una cosa, Martín ¿Qué haces? Vale, aquí hay que siempre yo disparo así ¿Tal vez que si se lo es que me hace así? No, 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 es porque tampoco, ¿sabes? No sé la cosa que quería hacer Es que, siempre me pasa lo mismo, me quedo sin balas de la guadaña y justo al cambiar... Me matan, tío. No, tío, casi. Hay uno con la de Peacekeeper que está atarrojada al mismo sitio y encima esponjea. No sé qué fallo es un montón de balas. Si no coges un arma de suelo ya, arregando. Ya. Bueno, ahora ya no te merece la pena, pero bueno. Bueno, no sé... Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis, darle a like y hasta otra. Adiós.